Cierta y renueva tu ser Sobre tus rodillas Su gloria podrás ver En fe Avanza al caminar Vencerás Cuando oras Las milievas se van Cuando oras Huye la protesta que te agobia Todo imperio cae Cuando oras Lleva la enfermedad Cuando oras Recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras La guerra tienes que ganar Al caer volverte a levantar Cual soldado valiente La victoria te dará Revestido de la unción Cruzarás linderos de dolor Con Cristo como escudo Pelearás seguro En fe Avanza al caminar Vencerás Cuando oras Las milievas se van Cuando oras Huye la protesta que te agobia Todo imperio cae Cuando oras Se va la enfermedad Cuando oras Recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Ahora verás El mar dividirse Los poros caer Los yugos pudirse Ahora verás Que Dios